Ah, las curiosidades, esa bonita sección en la que me dedico a divagar 10 minutos sin sentido. ¿Qué? No me miren así, ustedes son los que se suscribieron. Recordatorio, suscríbanse si quieren ver más videos. Pero no nada más es por esto, también es porque las curiosidades en el anime nos ayudan a distraernos de las obligaciones que tenemos en la vida real. Por ejemplo, te ayudan a olvidarte de que no has hecho el trabajo de cálculo que te encargaron desde hace dos meses y que tienes que entregar para mañana, que no has acabado el reporte de ventas o el inventario que te encargaron desde hace una semana, o que tal vez se te olvidó apagar la luz y hoy era el último día antes de que la cortaran. Además de esto, y aprovechando que estamos hablando del anime, damos una repasadita de la historia para ver si se nos pasó algún detalle. Y es por eso que hoy vamos a ver... Cosas que no sabías de Usagi y Misaki. Ahem, de Junjo Romántica, digo, porque puede haber un Usagi y un Misaki en algún otro lado del universo, ¿verdad? Ah, pero ahora hay un dilema y es que ¿con quién comenzamos? Muy bien, podemos comenzar con tonto o con retonto, así que mejor comencemos con Misaki y dejemos lo mejor para el final. No, no hay favoritismo y ignoremos el hecho de que mi apodo es Usami. Número 5 El nombre de Misaki Y además, e ignorando el hecho de que Misaki originalmente es un hombre de mujer, el nombre de Misaki también esconde otros secretos, como que puede ser traducido como flor hermosa al español. Y hasta aquí no vemos nada raro, todo normalito. De hecho, casi todos los nombres, si no es que todos, tienen un segundo significado, como el nombre de Camila, que literalmente significa la que espera el sacrificio. Y no, 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 es mentira. De hecho, les recomiendo que busquen lo que significa su nombre, capaz de que se sorprenden. Pero volviendo al tema del nombre de Misaki, si vamos a ver la traducción del opening 1 de Junyo Romántica, Ehem, la canción se llama Kimihana de la banda Big Star. Nos damos cuenta como esta letra se refiere repetidamente a una flor, y como evoluciona hasta ser hermosa y volver feliz al cantante. Por lo que podemos suponer que la flor es Misaki, y que el que la canta es Usagi. Bueno, eso tal vez yo me estoy sobrepensando las cosas a niveles insospechados, pero mi teoría tiene sentido. Número 4 Misaki es el único protagonista de Junyo Romántica que no sabe inglés. Así es, Misaki es el menos brillante de Junho Romántica, y esto no solo se limita a no saber inglés, sino también a la vida profesional e intelectual. Ah, perdón, que no me creen, está bien, déjenme darles una refrescadita de memoria. Ahem, Usami, pues, es Usami, el señor novelista que se hizo famoso y rico escribiendo fanfics de él y de Takahiro. Miyagi es un profesor de literatura en una universidad, Noguaki estudia medicina, Hiroki también es profesor de literatura, y Shinobu... bueno, Shinobu es igual de inútil que Misaki, pero él tiene dinero, y si Batman nos enseñó algo, es que el dinero le gana todo. Y el pobre y triste Misaki, ¿qué tiene? Un oso de peluche gigante que ha visto cosas que ningún oso de peluche debería de ver. Pero no todo es oscuro para Misaki, porque a pesar de ser el personaje con menos cualidades, también resulta ser el que parece ser más feliz de todos. Puede ser que la juventud le inyecta felicidad, o tal vez su ignorancia lo protege del verdadero estrés y la tristeza, no sé. Número 3 La culpa oculta, pero no tan oculta, de Misaki. Si recuerdan bien la historia de Junjo, entonces también se acuerdan de que Misaki se culpa por la muerte de sus padres, porque cuando él era niño, les pidió que se dieran prisa para llegar a casa, y él cree que por haberle hecho caso, ellos fueron a exceso de velocidad y que eso causó el accidente en el que murieron. Además de que Takahiro, su hermano mayor, se tuvo que hacer cargo de él sacrificando su juventud para darle un futuro a su hermano, y por esto es que Takahiro trata a Misaki como si fuera su hijo y no como su hermano. Aunque también influye bastante que Takahiro tuvo que madurar más rápido que un aguacate al sol. Porque se dice aguacate, no falta. Que no se han fijado que Takahiro siempre está serio y formal como si fuera un megalodón empresario de 60 años, a pesar de que nada más le gana con 10 años a Misaki. Yo no lo entiendo, porque conozco a gente de 35 años que todavía tiene espinillas y que parece que se acaba de graduar de preparatoria, y van por el mundo con una camisa que dice kawaii desña. Pero bueno, esas personas trabajan vendiendo monitos chinos en la plaza de la tecnología, y Takahiro ya hasta un hijo tiene, así que es comprensible. Número 2 Misaki se lee todos los libros de Usagi. Oh sí, aunque tampoco es como que digas, uy qué novedad, digo, tú no ves a un escritor, es tu obligación leer sus libros, de perdido para tirar la arena, jejeje. Pero con Usagi pasa algo interesante, porque las novelas de Usagi no son nada más las respetables con las que se presenta y gana premios, también se incluyen las historias de B.L. que hizo con un seudónimo, y son muchas. Así que pensar que Misaki, el chico que por poco y no pasa el examen para entrar a la universidad, y hubiera tenido que trabajar como kagebe en una tienda de conveniencia el resto de su vida, haya leído todos los libros de Usagi, es mucho más impresionante de lo que parece a primera vista. Especialmente si tomamos en cuenta que la mayoría de la gente no lee ni las etiquetas del champú. O sea, literal, te podrías poner a vender un champú que dijera, te vas a quedar calvo si usas este champú, y la gente no lo va a leer y se van a quedar calvos. ¡Eh, nuevo experimento social! No, no, mentiras, no hagan eso. Aunque la verdad sí sería gracioso. Número 1 Misaki produce la feromona HK9000, mejor conocida como la feromona Usagi. Porque por alguna razón que nadie puede comprender, el poco talentoso, simplón y fastidioso de Misaki, le termina agradando a todos los miembros de la familia Usami. Eh, eh, paréntesis, Usami es apellido, no nombre. Y hasta ahorita me vengo dando cuenta, ¡ay, qué burro soy! Y digo esto porque Misaki se ganó la confianza y la aprobación de Fuyuhiko, el patriarca de la familia Usami, de que el hermano de Usagi llamado Haruhiko, también se enamoró de Misaki, pero más bien quería robárselo a Usagi por peleas de medios hermanos, y también que Misaki le cayó bien a la prima de Usami, la señora Karuoko. Súper fastidiosa, de hecho, o sea, de paso. O sea, ¿cuack? ¿Cómo le hizo Misaki para conquistar a una familia de víboras que se venderían del uno a otro por un bolillo? Es una verdadera proeza. Y ahora que terminamos con Misaki, pasemos a lo sabroso, o sea, a Usami. O bueno, Usami es apellido, se llama Kijiko. Pero todos estamos acostumbrados a decirle Usami o Usagi, así que dejémoslo así. Número 5. Datos generales inútiles que solo importarían si Usagi fuera real. Siempre se vale soñar. Usagi está en ese rango raro de edad, en el que la gente no sabe si llamarte joven o señor, porque está empezando sus 30's. Es Pisces, lo que explicaría por qué es tan tranquilo y paciente, y además, tiene los ojos color violeta, razón por la cual no puede estar dentro del círculo de los usbandos más populares del yaoi. Si no me entienden, les recomiendo que vean mi video de los usbandos del yaoi, porque allí explico lo del color de ojos. Y también, mide 1,85. ¡Ja, yo soy más alto! ¡Yo gano! O pierdo, porque luego no encuentro zapatos ni pantalones de mi medida, pero bueno. Finalmente, su apodo es Usagi, que significa conejo, lo cual tiene algo de sentido, porque los conejos son tranquilos y bonitos, pero a la primera oportunidad que tengan, se van a parear sin control con la primera cosa que vean. Aunque también tengo algo que decir de su apodo, y es que el apodo de Usagi se lo puso Takahiro, el hermano de Misaki, y se suponía que era su amigo, pero se me hace raro, porque lo normal es que un amigo que te va a poner el apodo de un animal, normalmente te dice perro, gato, burro o puerco. Creo que tal vez debería de buscar amigos menos carrillentos. Oportunidades que Usami desaprovechó por exceso de inteligencia. Porque todos sabemos que no puedes ser un escritor excéntrico, si no dejas pasar oportunidades por las que otras personas la merían el piso, y otras cosas. En primer lugar, y la más importante, es que Usami pudo haber sido super multimillonario en su batisfera gigante con Casino, porque su abuelo le dejó 1.300 millones de yenes, o 250 millones de pesos mexicanos, o 2.166.666 mangas. ¿Qué? ¿Ustedes no miden su riqueza en tomos de manga? Ah, ok, ok. Pero Usami no aceptó esta herencia, porque él decía que podía generar eso y más. Pues dámelo a mí, yo si lo quiero, yo lo ocupo, soy pobre, por favor, auxilio. La segunda oportunidad que Usami desperdició, fue cuando Onodera fue su editor. O sea, bro, Onodera es mejor partido que Misaki, como por 3 kilómetros y medio, con todo y su koiyanai. Se imagina que la familia Usami y el clan Onodera, unieran fuerzas con toda su riqueza, digo, riqueza, dominaría Japón. Y además, nos ahorraríamos que Takano esté interrumpiendo a Onodera cada vez que se va a confesar. Y finalmente, la última oportunidad que desperdició Usami, es que alguna vez, en alguna galaxia lejana, Usami tuvo novia, pero lo que no sabía era que era Misaki que viajó al pasado vestido de mujer. No, no, mentiras, mentiras. Pero se supone que sí tuvo novia, y nadie nunca comprenderá por qué. Tal vez le pasó como a los tipos que se quieren confesar en frente de toda la escuela, con una cartulina toda cutre, y las chicas, súper consideradas, les dicen que sí para no humillarlos en frente de todos, pero que luego les dicen que siempre no. O tal vez agarraron a Usagi borracho, digo, han cazado a varios de mis amigos así. Número 3 Usagi siempre fue solitario. Por supuesto, típico de un piscis. ¿Y qué hizo el señor conejo con todo el tiempo libre que no invirtió en su infancia huyendo de perros, jugando videojuegos en los Game Boys Piratas de 10 pesos, y robando fruta? ¿Qué? ¿Que en los países avanzados no hacen eso en su infancia? Oh, sí, Latinoamérica, Latinoamérica. Pero bueno, el señor Usagi invirtió su tiempo escribiendo novelas, pero se las guardaba para él mismo. Al menos hasta que su amigo de la adolescencia, Isaka, encuentra una de sus novelas abandonadas en su cuarto, y después de leerla, le pide que le envíe a un editorial. Esperen un momento, esto me suena exactamente igual a cuando Misaki encontró una de las novelas de Usagi. Creo que Usagi debería esconder mejor sus cosas. Pero ven la hermosa lección que nos enseña Usagi. Tú escribe todo lo que quieras, o hasta haz tu manga y públicalo en Wattpad. No sabes cuándo un Isaka va a leerlo e interesarse, y ofrecerte 500 trillones de dólares para hacerle una serie de Netflix y una película. O tal vez nada más vas a tener 10 fans que lean tus cosas, y 5 de esos 10 eres tú mismo en tus multicuentas. No pierdes nada con intentar. Número 2 La paciencia interna del amor platónico secreto, pero no tan secreto porque Takahiro es un asno que no se dio cuenta que Usagi estaba enamorado del por 10 años. Eso se hizo el que no sabía. Porque no importa qué tan platónico sea tu amor, tarde o temprano se lo dices ya de perdido para ver qué te hubiera dicho. Como cuando estás jugando un juego y ya saben quién ganó, pero de todas formas sigues jugando para saber quién hubiera quedado en segundo lugar. En el caso de Usami se tardó demasiado, 10 años de amigos y nunca le dijo Ah, pero con Misaki no se tardó nada en decirle que lo ama y repetirlo cada 3 segundos hasta el punto en el que dices Ya vato, ya estuvo, ya te entendimos. Número 1 Usami por fin le dijo a Takahiro que estuvo enamorado de él durante una década. Y ya sé que va relacionado con la curiosidad anterior, pero eh, 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 así no vale. Cuando ya tienes otra pareja y ya dices que lo superaste, no, 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 así no vale. Tienes que decírselo cuando todavía hay esperanzas de que te hagan caso, pero bueno, sigamos con esto. Pero más interesante que le haya dicho que estuvo enamorado de él por 10 años, también le confesó que ha tenido deliciosos momentos de calidad con su hermano Misaki por más de 4 años. Pero todavía más interesante que todo esto, es que Takahiro le metió un derechazo al mero estilo de Mike Tyson. Es que se le olvidó que estaba en un manga yaoi de romance y se le salió lo narutillo. Sin embargo, tampoco lo podemos culpar. Bueno, un poquito sí, porque la verdad se veía desde el espacio, pero aún así es comprensible desde el punto de vista de Takahiro. Incluyendo la amenaza que le hizo a Usami de que, si le hace cualquier cosa que le haga daño a Misaki, se las va a pagar. Y bien, eso sería todo por hoy. Recuerden decirme cuál es la parte que más les gustó de la historia de Junjo Romántica. A mí, personalmente, la parte que más me ha gustado, es cuando por fin Usami, después de quién sabe cuántos milenios, le confiesa a Takahiro que estuvo enamorado de él mucho tiempo, y que ahora es la pareja de su hermano. Pero lo que más me gustó de todo esto, fue el derechazo que le metió Takahiro de urre. Por un momento pensé que se iba a quitar la máscara y decir, era yo, tío. Chao.